Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hacerle una entrevista al señor Michael Jackson. Kathy Emo Jackson no está aquí, soy su representante. Y es que está enojada porque parece que Michael le pintó el cuerno con varias mujeres que vamos a ver a lo largo de la entrevista. Así que espero que se suscriban y que compartan este video. Y creo que ya voy a la idea. Sorry, ahorita nos vemos. Hola Michael, ¿cómo estás hoy? ¿Estás bien? Sí. Gracias por aceptar esta entrevista. Si no me hagas, voy a preguntar algunas preguntas sobre el que su esposa sufrió. Kathy Emo Jackson. No estoy nervioso de todo. Michael, hay un video en la internet donde puedo ver que te he besado una mujer en la boca. No. 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 No se siente nada para ella. Es tan estúpido. Para esta situación, Katy M.O. Jackson, tu esposa, decidió dejar ti. Porque ella vio las noticias. Es una mentira total. ¿Por qué la gente compra estos noticias? Y no es la verdad. Y tú pareces como un hombre de mujer. Un hombre de fútbol. ¿Es verdad, Michael? Por favor, no crees esto. La más veces que escuchas a la mierda, te empiezas a creerlo. Si es toed often enough, te empiezas a creerlo. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando Katy te te sentiste? Muy triste. Siempre llego de soledad. Ok, Michael. Te crees. Y ahora, ¿qué es la relación con tu y Brooke Shield? ¿Tienes algo para ella? Bueno, Brooke, yo siempre me gustó. Oh, no. Por mi amiga Katy. Perdón, no me lo hagas. Pero ahora, en este momento... Yo soy un hombre. ¿Tienes aún a Brooke Shield? No. Estoy maravillada. Ok, lo veo. ¿Qué pasa con los otros rumores? Ellos dicen que te maravillaste con Liz Taylor. ¿Es verdad? Eso es tan estúpido. Es la historia más ridícula y horrorosa que he escuchado. Es locura. ¿Tienes algo para Liz Taylor? Elizabeth Taylor es hermosa, hermosa y hermosa, y todavía es hoy. Oh, Michael, so you have a lot of lovers. Yes. Michael, the kiss with Liz and Mary Presley was a joke, ¿no? ¿Cómo puedes hacer that question? Well, that's not important to me. Now, I'm so happy that you and Katy stay together again. I'm very happy. Do you love her? Absolutely. Very much. Ok, Michael, thank you for this interview. Yes. You are so amazing, man. Yes. Is there something special for your fans? Mm-hmm. Do you love them? Yeah. Thank you, Michael, thank you. Y, pues, bueno, amigos, eso es todo aquí con el señor Michael Jackson. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.